Hola, hola, mis cholis Bueno, pues por el bolsito, por el bolsito, ya lo sabéis Nos vamos de compras Bueno, pues a varias tienditas interesantes Tienditas interesantes y compritas interesantes Si os interesa, quedaros a ver el vídeo Vamos con unas compritas de Amazon Una regla de password, pero es para costura Y bueno, pues es en centímetros, que yo trabajo en centímetros Las hay en pulgadas también Y es de 15 centímetros, 15 por 15 Bien, y otra cosita que nada tiene que ver con las manualidades Pero sabéis que yo os enseño todo Y es este tamiz, que se mueve esto De 10 milímetros y de 4 milímetros ¿Veis? Al mover esto, pues tamiza más Es para el jardín, para la tierra y demás Bueno, mis cholis, vamos con compritas En este caso de Amazon Perdonar mi voz, que estoy así con estos cambios de temperatura Ahora, me afectan un montón Bueno, mirad, un pie prensatelas El que tengo es... Bueno, el que viene con la máquina Es normal Entonces quería uno transparente Porque a veces no veo las puntadas bien Ni lo que marco Entonces me compré este No sé hoy yo muy experta No sé si es exactamente para esto A lo mejor tiene otra función No lo sé Las expertas en costura A ver, a ver si enfoca Las expertas en costura que me digan A ver ¿Vale? Bueno, yo lo quiero para costura normal Sin ninguna otra función Bueno, otra cosita que compré También relacionada con la costura Es esto Mirad que bien empaquetadito viene Os dejaré los enlaces en la cajita de información ¿Vale? Y esto es fiselina Entretela termoadesiva ¿Vale? Es un rollo bastante grande No sé si pone los metros Son 80 gramos por metro cuadrado Y pone 65 más 15 No sé exactamente 9 metros son 9 metros Y pone 0,4 ¿Vale? Bueno, pues es una fiselina muy finita Pero esto le da rigidez a los trabajos Si la tela es finita Pues esto lo hace un poquito más grueso Para hacer monederos Neceseres Y cosas así Vamos con otra comprita de Amazon Como podéis ver Son snaps Pero con formitas Mirad Las voy a abrir Os voy a enseñar Vienen en esta cajita tan chula Y bueno, mirad Os voy a enseñar solo la parte de arriba Que es la que Cambia Ahí traes las piezas para montarlas Que guay Mirad Las voy poniendo así En rosita Y en verde Estas son iguales Y estas son las partes de De atrás ¿Vale? Bueno, mirad Pues son estas Así variaditas Me da el sol ahí Espero que las esté enfocando Son cinco diferentes La carita La estrella Bueno, me encantan ¿Eh? Me encantan Y vienen muy bien organizaditas Así en las cajitas Bueno, os dejo los enlaces En la cajita de información Por si os interesa Paquetito Mi chuli Recién Acaba de llegar Y está medio abierto Mirad Que porrazo tiene No son cosas Pero Todo es posible Que venga algo roto Así que Testigos Sois testigos Espero que no ¿Eh? Creo que no Le pusieron un cartoncito Encima Bueno, son telas Voy a ponerlo aquí A un ladito Y os voy enseñando Bueno, pues Sabéis que estoy Modo Costura Y bueno Necesitaba Telitas Y mirad Que chulada esta ¿Eh? Que bonita es Muy chula Bueno, esto es Yo pedí adhesivo ¿No? Entre tela Pero no me parece adhesiva No lo es No me parece adhesiva Bueno Otra telita en rosa claro Es de la misma Y en un rosita más salmón Mirad que bonitas Esta sí es entre tela Ay bueno Esto es para pegar Y puedo hacer la adhesiva Con esto Ya no me acordaba Que cogí estas dos cosas Creo yo Es que yo lo de la entre tela Hay tantas clases Que me lío ¿Eh? Me lío Bueno Traen Un papelito de estos Que bueno Sabéis que esto Es muy reciclable Y este más Porque es rígido Perdonad el ruido Ese lo voy a reciclar Si o si Bueno Más cosas Unos Enhebradores Mirad que chulada Que bonitos Uno blanco Y otro negro Y luego cogí Estos Dos Pasacintas Que bueno Me habéis visto Si miráis los tutoriales De costura Me habéis visto Que está todo oxidado Uno de ellos Entonces necesitaba reposición Y bueno Un capricho Como no Mirad Mirad Que chulada Es preciosa Es más bonita Que en la web Que bonita Es preciosa Bueno La quiero para costura Te quería una joyita Para tener en la costura Y bueno Esta Esta Me encanta Bueno Haré un tutorial Para poner las tijeras bonitas Próximamente No sé cuándo lo subiré Porque estoy haciendo Muchos Muchas cositas de costura ¿Qué tal mis chulis? Si os ha gustado el vídeo Espero que os sirva Que os haya gustado Dejarme vuestros comentarios Vuestros deditos arriba Si os ha gustado Y nada más Me despido Hasta el próximo vídeo Un besillo Ser muy felices Muchísima salud Para todos y todas Chao No sé si os ha gustado el vídeo No sé si os ha gustado el vídeo No sé si os ha gustado el vídeo ¡Gracias!